Bien, bien, padre, muy contenta. ¿Cómo te hiciste de alguna parte de esta obra del teatro? Así es como que no te veíamos. ¡Padrísima! Está muy divertido, el personaje es muy divertido, la obra está muy simpática y pues no es un personaje así tan complicado, pero bueno, estoy buscando de cómo sacarle, verdad, las cositas chistosas y simpáticas. Y pues la verdad que estoy muy contenta con mis compañeros, yo ya he trabajado con todos, con Sendel, con Michelle, con Mayer, con Kuno no he trabajado, ni con Andrea García y me va a encantar poder alternar ese personaje que está tan divertido, que le va a hacer de hombre y mujer, que le van a hacer Kuno y Sendel, que para nada me lo imagino a Sendel con tacones y vestido de mujer, no me cabe en la cabeza. Entonces ya quiero ver eso. Oye, Lore, ¿qué te supo el problema de salud? Ay, yo te veo muy bien, ¿qué te pasó? Sí, me operaron de dos hernias, hoy cumplo exactamente tres semanas, tres semanas, de hecho todavía no estoy al cien, todavía me sigo recuperando porque es hasta ahí mes que puedo empezar a hacer ejercicio. Apenas empecé ayer a hacer un poquito de cardio, digo, sin el permiso del doctor, porque me dijo que hasta dentro de un mes, pero yo dije, bueno, tantito, ¿cómo se llama? Elíptica, porque sí, no puedo estar sin hacer ejercicio. Ahí vamos, la recuperación no ha sido tan rápida como yo creí, pero ya estoy mucho mejor. No te dice triste, se va una actriz muy grande. ¿Eh? No, bueno, muy triste, yo creo que todo el medio del espectáculo estamos muy tristes de que se haya ido. Rebeca Yos, no tuve el privilegio de trabajar con ella, pero sí la admiraba como la gran actriz que era. Y pues es una gran actriz, una gran actriz, yo escuché siempre cosas muy bellas de ella. Oye, Lore, tú sabes que cuando una actriz o una estrella ingresa al quirófano, no falta quien dice que fue la liposucción o la lipectomía. Ay, qué horror, ¿no? Pues ustedes ya me ven siempre igual, pues ni modo que me hubiera hecho algo y que no se me nota, ¿no? No, 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 pues no voy a hacer un video explicando lo de cómo fueron mis hernias y todo. Si me metí a hacer una lipos, pues me escondo y no digo nada. ¿Fue por cargar peso en el gimnasio? Sí, esto fue por cargar peso, porque hace abdominales con mucho peso y yo ni siquiera sabía. Tenía una hernia en el ombligo desde hace mucho y la hernia epigástrica, que es más arriba, pues esa tenía menos tiempo, ¿no? Entonces, chicas, chicos, no le metan tanto peso, porque la verdad es que se arriesgan a una operación de esta y es con anestesia general y la verdad es que la recuperación no está fácil. Se hablaba de un riesgo muy importante, ¿sí había, con respecto a situaciones intestinales y eso? No, no, en mi caso no, lo compartí para que la gente supiera que una hernia no es cualquier cosa y que se puede complicar y que puedes poner en riesgo de tener una peritonitis que te corte en el intestino, pero no, 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 no era mi caso. Las hernias no estaban tan grandes. ¿Planes, proyectos próximos que nos puedas compartir a parte de esta obra? Pues ahorita la obra, tengo otro proyecto ahí, del cual pues ya sabes que te prohíben hablar, siempre hay contratos ahora de confidencialidad y entonces ya cuando estemos grabando les avisamos, pero es un proyecto muy padre. Eso lo haré, gracias, mucho éxito.